Estas latiendo sin poder parar Te tranquilizas a ti Y quemar no puedes cerrar Sin de los mozos huir Al closet atención, pues algo se escapó La cama fue tu fin Lo escuchaste o no, caíste con temor Cuidado con sufrir Tocas y milagro, tu noche sin fin Nos ha marchado, marchado Humor hasta el amanecer Está en todos lados, increíble una vez No has mirado, cuidado porque solo no estarás tan bien De uno a tres se volvieron más Dar la vuelta es letal Aquella risa te hizo observar Que el closet se abrirá Revisas donde estés La cara que tú ves Es solo un muñeco Pero algo no está bien Y te alejas de él Puede ser un cepo Tocas y milagro, tu noche sin fin Nos ha marchado, marchado Humor hasta el amanecer Está en todos lados, increíble una vez No has mirado, cuidado porque solo no estarás tan bien Tocas y milagro, tu noche sin fin Nos ha marchado, marchado Humor hasta el amanecer Está en todos lados, increíble una vez No has mirado, cuidado porque solo no estarás tan bien Tocas y milagro, tu noche sin fin Nos ha marchado, marchado Humor hasta el amanecer Está en todos lados, increíble una vez No has mirado, cuidado porque solo no estarás tan bien Que solo no estarás tan bien Que solo no estarás tan bien Que solo no estarás Que solo no estarás tan bien